Lo que pasó me ha dejado de dar, ya no puedo ni pensar, la sangre de hierve, siempre quiere más, puñaladita, esta ambición en el pecho afilada es lo peor, es mal amante de la fama y no va a quererte de verdad, no es demasiado traicionero y como ya viene se te va, yo sé que ser asedosa yo nunca le confía, si quiero duermo con ella pero nunca me da, voy a casar, no hay manera de que esta obsesión se me fuera, se me fuera.